¿Le traigo un asiento y le paso alguna foto? No, no me importa. Eso estaba en la plaza. Ajá. En la plaza. ¿Y venía el odión de carabineros? Había música. Y una vez le vendieron fuego, fíjense. Ah. Unos malentros. ¿Y venían músicos de arriba? Ahí, Don Bernabé Astorga, trabajando. ¿Qué hizo Don Bernabé ahí? Don Bernabé Astorga fue un profesor que tuvo la primera escuela barroquial. Mire que ahí recuerdo. Ah, ¿el que está ahí es Don Bernabé? ¿La foto? Sí. ¿Él es Don Bernabé? Viene bajando las gradas ahí. Ah. Parece que fue la primera góndola que tuvo la Isla de Mayo. ¿La primera góndola? La primera góndola. ya después se modernizó con el tiempo y la garuga sí, parece la primera cuando la quedó ahí parece la de Maipo, claro están bajando algunas cosas descargándolas sí, descargándolas si las cargaban como camiones que hay recuerdos riuscito pergar finito que le decíamos finito esto tiene una punta de año este caballero parece que fue músico Luchito Vergara un caballero que estuvo ahí en la plaza en la esquina mejor dicho viniendo por la avenida Talagante a la última pieza o sea la última casa que había ahí Luchito Vergara fue un de mucho nombre Luchito Vergara tuvo almacena pinito pinito muy amigo con él y esto me da la zona me está fallando un poco la vista me está fallando me está fallando me está fallando me está fallando en la torre ¿quién era Rubén la torre? un alcalde de acá en la isla un alcalde ¿quién? ¿quién era? se parecen altos tres cuatro a don Rubén lo conocí jovencito era alcalde de la isla uno de estos caballeros pero no me acuerdo cuál es ah ya pero aquí está don Rubén la torre en esta foto sí esto fue en la plaza de la isla este coso estaba gracias y aquí está don Bernabé Torga que fue profesor bajando la grada una vez la quemaron ¿la quemaron? sí ¿por qué la quemaron? la quemaron mal enra ya mire la casa parroquial la antigua ahí se ve sí ¿lo dejo yo? suéltelo yo lo dejo yo la dejo mire esta foto Luchito Vergara Luchito Vergara tuvo almacén ahí en toda la esquina también este caballero era él Lucho Vergara Luchito Vergara mire la la casa parroquial antigua en la foto atrás la torre se veía nada más que la puerta de arriba hay hartas cosas interesantes de eso debe ser de 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 procesión claro ahí se ve la iglesia y esto también sí ahí se ve la iglesia sí debe ser la vuelta de cortés claro dando vuelta en cortés claro hay bancas se hacía la hay asiento la casa llegaba hasta el bueno ahora no hay portón mire nanito nanito venga hay recuerdos aquí hay más recuerdos todavía claro corvina cerrucho la sierra ¿qué me dice esta foto? por aquí debo estar yo también cuando estaba joven ahí está tú de la visión católica era el güero inoxtrosa roja este muchacho Guillermo el yayo inoxtrosa el yayo Orlando el yayo Orlando inoxtrosa roja se llamaba este muchacho aquí parece que soy yo que estoy mirando ahí me parece y aquí estamos enamorando algo pero me acuerdo de qué cosa en Jimena Guillermo inoxtrosa en Nando Gallego el yayo inoxtrosa Chumiquito como son los recuerdos ¿eh? este para una 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 foto antes se reunían en el el y sacaban una foto todos los años sacaban una foto ¿quiénes son los que lo acompañaban ahí? aquí está don don Fernando Prieto que fue alcalde don Pedro Guerrero me parece que es este caballero tuvo canicería donde mismo está todavía la canicería de la hija y la Clarita la no Anita Anita y este y este es el papá don Pedro Guerrero don Pedro Guerrero una curita que eran visitas también el día de la fiesta una foto como oficial ya yo pasé esto dando vuelta la la cartilla con piedra chumiquito ya yo Hernán Gallego el que habla Guillermo Nostosa y Inés Jiménez ¿cuál se recuerda las fotos? ¿qué trataría aquí? ahí no aquí parece que estamos con un con un un algo para para cerrarnos ah el día de los Tijerales sí ahí Inés Jiménez que el papá fue alcalde también de Carlas Islas sí Guillermo Nostosa Hernán Gallego Guillermo Nostosa y chumiquito puros recuerdos aquí parece que estoy yo estoy arriba ahí de la escalera me parece chumiquito yo Guillermo este no sé cuánto se llama este muchacho se llama ahora ya está bajo el tío ¿es Guillermo y el de Orlando? claro Orlando Guillermo exacto Orlando Guillermo Víctor Condejo dice sí don Víctor Condejo este caballero vivió ahí en la casa que hay antes de llegar al hotel ahora ¿ah sí? aquí sí al hotel Ampluss sí al lado donde se hizo el primer museo exacto ¿él vivía ahí? claro él vivió aquí es un adito ahora y aquí está el chavo le parece no sé si es aquí o ahí él parece que es Orlando y Nostrosa claro ahí dice Orlando y Nostrosa Quiroza Orlando y Nostrosa el líder que siempre se la juzgó por un museo para su pueblo y aquí está Orlando y usted ah claro cómo pasa el tiempo ¿no? pasa rápido 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 el tiempo aquí están las autoridades para el 18 se ríen con este muchacho fuimos muy amigos con todos pero más amigos con él con Orlando con Orlando con Orlando el Yayo el Yayo aquí está Willy y va a ser también y va a ser también y va a ser también ya tengo que estar medio en tuve aquí yo recuerdo ¿Quién es este muchacho? Domingo Vargas Ah, Chumiquito, ¿verdad? Chumiquito Chumiquito Tienen puro recuerdo Así es Puro recuerdo Con la camiseta y leña puesta ¿Y quién escribió estos cuadritos con las letras? ¿No te acuerdas? ¿Quién los hizo? ¿Fuiste tú mismo o fue alguien más? No te acuerdas ¿Cómo dice ahí? No, ya no veo Estas fotos corresponden al primer museo Al que estuvo al frente Ah, ya, ya Cuando construyeron el primer museo Hicimos dos Dos museos A falta de uno hicieron dos Sí Este caballero que está aquí Era alcalde en ese tiempo Don Fernando Prieto Fernando Prieto Que era dueño de acá De Lonquén Ajá Él vivía en La Villita No, en Lonquén ¿En Lonquén? En Lonquén Fernando Prieto El padre de los futbolistas Sí Chumingito Jaime Jiménez El hijo de Don Ramón Jiménez Este muchacho Hijo del alcalde Ramón Jiménez Sí Nosotros en ese tiempo Teníamos propiedad propia Ahora no Para ahora Estamos Medio Medio apegados Así nomás Porque Teníamos un huerto precioso Y se nos heló Oh, se nos heló Pero Fue algo tremendo Teníamos propiedad Ustedes conocen Hacia Hacia el río Pero Por el otro lado En la calle Izaga Sigue La línea de Rosario No La línea de Rosario Está más acá Tenía un huerto precioso Y se nos ha helado Pero Todo Todo Teníamos Todo De limones Y ahí fue La ruina Se perdió la cosecha Mi papá Era invario Porque Él Tuvo Un accidente En Coltauco Ahí Fue La desgracia De él Tuvo que usar Muleta Después Casimiro Gallego Se llama Esa muleta Está por ahí ¿Eh? Felipe La muleta La muleta Sí ¿La puede traer? Sí Y esa muleta Que tenemos acá Aquí en el museo Hay una muleta Ah, sí Aquí corresponde La historia De un caballo Parece ¿A quién? La historia De un caballo ¿Yo algo he escuchado? Un caballo Que perdió La pata ¿No? ¿Cómo fue esa historia? Bueno Don Sergio Tuvo caballo Esta Cuando fue Curita Ah, sí Esta es la muleta Que hay aquí ¿De dónde salió esa muleta? ¿De quién era? Parece que fue De mi papá Está Ah, sí ¿Dónde están las muleta? De mi papá Lo que son las cosas Ah, sí Tiene un gusto cuando ve una cosa que es vacío de uno Ah ¿Cómo se llamaba su papá? Casimiro. Casimiro Gallego. ¿Él llegó aquí a Ilemaipo, su papá, cuándo? Mi papá se casó, estaba abuelizando. Mi abuelito, o sea, el papá de él lo mandó a Coltauco. Y allá encontró la desgracia con un huaso. Lo dejó invadido por causa de la topeadura de caballo. Le andaron una bestia muy buena de acá de la isla. Pero la desgracia la encontró en el viaje que hizo a Coltauco. Allá quedó invadido. ¿Se cayó del caballo? Sí, era... ¿Domador? Era encaseado, sí. Bueno, son así las cosas, ¿no? ¿Fue a domar un caballo, algo así? ¿Fue a domar un caballo y se cayó? Bueno, lo mandó y fue, prefirió ir a Coltauco a caballo. Ah, ¿él fue a caballo? Allá encontró la desgracia. ¿En un accidente? El mismo al que ganó, lo dejó invadido. Tuve que usar muleta. ¿Y mismo al que ganó? Tuve que usar muleta. ¿Y ganó en una carrera? No. ¿En domadura? En domadura. Ah, ya. ¿En una competencia? En domadura, sí. ¿En un rodero? Y ahí, la bestia era muy buena para atropear. Donde lo llevó armado en la mitad de la hora, ahí fue donde quedó el invadido. ¿En un rodeo? No. No sé qué cuestión hubo. ¿O carrera? ¿O carrera? No sé qué cuestión hubo en Coltauco. Y ahí fue donde pasó la desgracia. Ya. Bueno, son así las cosas. Cosas que pago. Así nomás, pues, señores. Sí, pues. Está muy cansado. ¿Quiere sentarse? Le traemos una sillita. Le traemos una sillita. ¿Algo para sentarse o quiere seguir recorriendo? No, quiero seguir recorriendo. Ya. Veamos por acá. ¿Por acá? Mira, vamos a dar la vuelta. Aquí hay otra foto. Ahí estamos a caballo. Toma asiento. Gracias. Mira. Este es el carro fúnebre de la islita. De la villita. ¿Cómo eran las procesiones aquí? Aquí era don Antonio Ferrer, que fue el dueño del Rosario, del punto Rosario. Ah, ya. Ahora no sé cómo está la cosa esa ahí. Ahí está con don Sergio. Quiero decir, la señora de don, ¿cómo se llama este caballero? De la islita, de la villita. Se olvidan las cosas. Sí, perfecto. Aquí está don Antonio Ferrer. Antonio Ferrer. El que era, fue mejor dicho, este caballero. Fue dueño del punto Rosario. Dueño del punto Rosario. Dueño del punto Rosario. ¿Y esta señora decías tú? Esta señora parece que fue la señora de este señor, ¿cuánto es? La cosa se, como que se borra así, ¿eh? Sí, no te preocupes. Sí. Vamos a ver otra foto, ¿ya? Ahí estamos en Aculeo. ¿Dónde están en Aculeo? Con don Sergio, el chico polo. Este era el chico polo. Aquí estamos en Aculeo. Ahí está don Sergio. Un paseo que hicimos a caballo. ¿Dónde está don Sergio? A caballo, sí. ¿Tú estás en esa foto? ¿Está bien la foto, ah? ¿Tú estás en esa foto? No. Ah, ya. En el 42. ¿Del año 42? Hace años, ya. Tantos recuerdos que hay. Ahí estoy a caballo. ¿Aquí estás tú? Con un amigo. Yo estaba cabro en ese tiempo. Y el trabajador que nos trabajaba nosotros, porque teníamos huerto, ¿eh? Pero el maldito, el hada. Dejó el huerto para, ¿qué le digo nada? Se fue la ruina. ¿Qué año fue eso? ¿Qué año fue eso? ¿Qué año fue eso? Lo del huerto. El huerto. Y en Nangallego, en Nangallego, en la llorna. ¿Este eres tú? Sí. Yo era cabro en ese tiempo. Ahora estoy viejo ya. No, todos vamos para allá. No, todos vamos para allá. ¿Y esta foto? El Cheíto Calderón, que no dejaba nunca el arcoteón. ¿Cómo se llamaba? El Cheíto Calderón. El Cheíto Calderón. El Cheíto Calderón. ¿Dónde iba? Iba con él. Aquí estamos, no me acuerdo si en Mallorco, en un congreso que tuvo. Hubo, o en Paruta, no me acuerdo. Andaba siempre con el arcoteón. Aquí estamos los de la isla. Tantos recuerdos que hay, ¿no? Sí. Aquí estamos en Haculeo. Sí. En esa foto estamos en Haculeo. En Haculeo, claro que sí. En Haculea. En Haculeo Rolandi. Ya en Haculeo Rolandi no queda nadie, casi ya tenía restaurante en este caballito. ¿Cómo se llamaba? Haculeo Rolandi. 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 ¿Es donde hoy día está el Amplus? Sí, ahí. ¿De la municipalidad? Bueno, la municipalidad estaba más abajo antes. Ahí estaba cerquita. Tantos recuerdos que hay, ¿no? Así es. Nuestra iglesia. Y leño pasean en la laguna de Haculeo. Verano del 42. Claro. ¿Cómo así? Módila de mayo. En el 40. Estoy con un chiquito mucho, Muñoz, que es un trabajador que no trabajó muchos años. No, sí, caballero. Pero estaba para usted. Nosotros. ¿En el huerto de los limones? Sí. Sí. No, me gustaría interesar esta nueva. Aquí está el templo. El 70. La iglesia parroquial. Los recuerdos quedan nomás, ¿no? Aquí está el tren metalero del mineral de Nantagua. Ah, de Nantagua, claro. ¿Usted fue alguna vez al mineral? ¿Lo conoció? Una vez fui con el peladito Martínez, que le decían el caballero que llegaba todo el tiempo. ¿Qué le llamaba Martínez? Le gustaba el tallito. Vivía al lado de mi casa. ¿Cómo se llamaba él? Alfonso Martínez. Alfonso Martínez. Ya lo recuerdo nomás. Y con él fueron al mineral. Ahí está don Antonio Ferrere. Antonio Ferrere. El dueño que fue del Fundo Rosario. Él. El Fundo Rosario es grande, ¿eh? Fundo Rosario. Ahí estamos en Cacimodo con Enriquero Muñoz. Así es. En esta foto, ahí. En esta foto. Aquí hay niños de un colegio. Niños de la escuela para raquear. Es muy antigua esa foto. Sí. Mirá qué curioso esos gorritos, ¿eh? Eran unos gorros como tejidos. Aquí hay otro niño con ese gorro. Sí. Eran como unos gorritos de... ¿Cómo le dicen? Como de... ¿Cómo se llama ese tipo de tejido? Él también tiene. ¿Ese tipo de tejido? Crochetes. Crochetes. Como unos gorritos de crochet. Ah, sí. Uno, dos, tres, cuatro. Con diseño. Recuerdos y recuerdos, sí. Capaz que eran hermanos. Se pesan mucho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí también tiene. Ah, sí. Y a pie pelados todos, ¿ah? Aquí. Todos a pie pelados. Ah, sí. A piecito pelados de la escuela parroquial. Y ahí estamos con Enriqueto Mucho, Muñoz, el... ¿Aquí? Ahí. Esta foto, ¿quién será? Don Sergio. El curita. Don Sergio Correa. El curita que se vestía de guaso. Sí. Se vestía de guaso. ¿Y se veía encachado? El Grupo de Acción Católica de la Señora. Ah, sí. Recuerdos y recuerdos. Feliz. ¿Nuestro sancionó es a la fe en el fin de la fe en el día? ¿Allá? Verano de 42, sí. ¿Cuándo? 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 Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Aquí estamos en la laguna de Juleo, en el año 42. Don Sergio usaba también su sombrero. ¿Qué usaba? Ahí está. Parece que está sin, 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 sin gorro parece. ¿No está con gorro? No, tiene el... No. Aquí estamos en la acción católica. ¿Cómo se llama? La Virgencita de Mercedes. La Virgencita de Mercedes. Claro, está la Virgencita. ¿Tú sabes quiénes son ellos? ¿Tú sabes quiénes son ellos? Don... Sí lo conocía a este caballero. La señora Socorrito Pinto se llamaba la señora, ¿eh? Socorrito Pinto. Socorrito Pinto, sí. Y él, ¿cómo se llamaba? Ahí dice Gregorio Pinto. Gregorio Pinto. ¿Era el hermano o un matrimonio? No, el matrimonio. Ah, ya. Y está bien ahí. Ah, mi recuerdo con la bicicleta. Hernán Pacheca está bien. Ahí dice guardián Hernán Gallego. Gallego, claro. ¿Eres tú? Claro. Hernán Gallego. Y aquí está Hernán y Omar Fuentes Balín. Don Gregorio Pinto ahí está. Y dice Hernán y Omar Fuentes, parece. Ah. ¿Puede ser, no? Ah, este cabro, ya, ya, ya. ¿Cómo se llama este muchacho? Omar. Estábamos con la bandera de la Acción Católica. De la Acción Católica. De aquí estoy solo con los bicicletas que tenía. Perfecto. Y aquí en esta otra foto dice... Me saltaste al centro. Dice, no sé, el día Hernán. Parece que aquí estás tú también, ¿no? En esta foto. Ah, aquí. ¿Esta? Puede ser algún paseo que hicimos, eh. Claro. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Es? ¿Cómo es ese? ¿Quién eres Hernán? ¿Quién eres Hernán? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Hernán, Hernán era yo. ¿Y cuál de los dos? ¿Y entre otros cuántos se llamaban? ¿Ese eres tú? ¿O ese? uno de esos no sé el otro quien era hace una punta de años y acá está Omar Omar que fue Sagristán y acá estoy yo pero no me noto bien aquí acá sí ahí lo estás viendo ahí sí ya vamos a ver otra foto en bicicleta esta foto de alguna de las de las tontas que hay con los jimedes con los guas no no tiene nombre no no a ver el otro ese es aquí afuera se nota muy bien se nota muy bien ya está aquí hay la señorita Ernestina era otra profesora más joven en la señorita Ernestina ella en la señorita Ernestina fue profesora de la escuela para cualquier y almorzaban los niños también en el colegio ¿almorzaban los niños en el colegio también? sí almorzaban los niños también en el colegio ese ya la vino caballito el arco era ese siempre se han hecho arco acá para las distintas fiestas siempre se diseña un arco nuevo sí todos los años arco nuevo podemos ir para allá claro ay 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 esto es cosa no te acostumbras con el lavastarillo sí sí te acostumbras tiene cera un poco me acostumbré un poco bueno que la casa no uso ah no pues no es necesario la casa no uso ahí va a estar el museo al futuro ah sí ahí también te vamos a invitar cuando estemos ahí instalados ya muchas gracias allá tengo el auto nosotros hicimos lo que pudimos pero hicieron bastante la verdad que estoy medio 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 canudo ¿qué medio canudo? me faltaba misa todos los domingos ¿tú verías todos los domingos a misa? todos los domingos ¿y ahora ya no se puede? no hay que verla por el celular ah sí va corto un poco con esta cosa ¿cómo andar con la mascarilla? sí pero hay que ponérsela juntaron hartos objetos ¿no? hartos nosotros hicimos un conteo y eran como más o menos 350 objetos sí no creí que habíamos juntado tantos objetos muchas gracias muchas gracias no creí que habíamos no creí que habíamos